Recuerdo que mi tía Rosita decía que si dejaba su cartera en el piso, se le iría todita la plata. Absurdo, ¿no? Así de absurdo es que te digan que dejes tu dinero en el chanchito y no en el banco. La gente inventa cada cosa. No les creas, los bancos son confiables. Únete a esta campaña y di no más rumores. Control, supervisión y transparencia. Superintendencia de bancos. Protegemos a la gente.